Ogarza Miguel presenta La Noche es Nuestra Revive los 80 y los 90 con la música de Manolo Mungil y los fixeros de DJ Barón López Además, las revuescas latinas de Raymond DJ, karaoke retro, competencias, artesanos Y para que no haya excusa, entretenimiento para los niños con Joy Tari Junto La Noche es Nuestra Viernes 17 de junio desde las 6 de la tarde en el Parque Urbano Tora Colón Clavel en Ponce Entrada gratis Lleva tu sillita, no se permitirán neveritas Info 942-4129 Te invitan